Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado y darles a ustedes las primeras impresiones de un control para dispositivos con Android. Esto fue un proyecto en Kickstarter, lograron su objetivo, llevaron la idea a producción y ahora se encuentra disponible para la venta. El modelo es PhoneJoy y lo pueden encontrar en la página web PhoneJoy.com Vamos con el video. Como ustedes pueden ver, yo ya empecé a abrir la caja, vio que hay información que no podría mostrar en estos momentos. Bueno, vamos a sacar esta bolsita protectora y ustedes pueden ver que hay una buena presentación, muy simple. El modelo o la marca es PhoneJoy, como también el nombre del producto es PhoneJoy, la página web es PhoneJoy.com En caso de que ustedes estén interesados, van a poder visitar esa página web. Vamos a abrir la cajita y nos vamos a encontrar con esta pequeña publicidad. Acá ustedes van a tener la información de paso a paso de qué es lo que tienen que hacer para poder utilizar este control. Hay que descargar, ahí ustedes pueden ver, perdón, hay que descargar una aplicación para poder de esta manera utilizar este control. Vamos a sacar esta capita. En caso de que ya hayan descargado la aplicación, que ustedes pueden ir a la tienda de aplicaciones para Android y ponen PhoneJoy y van a encontrar la aplicación. Van a tener varias opciones al momento de comprar el control. Pueden comprar solamente el control, que tiene un costo de 69 dólares o pueden comprarlo también con un estuche, ¿no? Que llega a un valor de 79,99 y en caso de que ustedes quieran ya con adaptadores y otras cosas más puede llegar a un valor de 89 dólares con 99. Sigue siendo más barato de lo que usualmente nosotros encontramos en el mercado que va desde los 99 dólares en adelante. Acá nos vamos a encontrar con el control. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser el control? Ahora les voy a explicar. Y acá vamos a tener que la empresa nos ha incluido los adaptadores. O sea, acá nos han mandado el producto ya súper completo, ¿no? Pero ustedes van a tener la opción de solamente el control como también la opción del control con el estuche que sería la perfecta combinación. Pero acá la empresa nos ha mandado lo que viene a ser el producto completo, ¿no? Con todos los adaptadores y cable USB, micro USB. Entonces lo que vamos a hacer ahora es traer nuestro dispositivo y mostrarles a ustedes cómo funciona. Acá tenemos algunos stickers. Porque este producto empezó en Kickstarter como proyecto. Ellos lograron recaudar los fondos para poder llevar esta idea a lo que es producción. Y ahora ya lo tienen disponible a la venta en su página web phonejoy.com. Ustedes están viendo el link en pantalla o debajo de este video en el área de descripción. Vamos a dejar el link para que puedan ir direccionados a la página del producto. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco con respecto a este control. Vamos a darles a ustedes algunas especificaciones. En primer lugar, acá pueden ver que el estuche de todas maneras es un punto a favor debido a que va a mantener protegido su control. Ahora vamos a darles a ustedes algunos datos importantes. En primer lugar, ustedes van a poder utilizar este control con dispositivos Android desde 4.0 en adelante. También van a poder utilizar equipos hasta 15.3 centímetros debido a que el control funciona de esta manera. Y ustedes pueden ver que en el proyecto no había contado esta parte de metal y ahora lo ha incluido. La empresa se ve mucho más resistente. La batería es recargable y puede durar entre 8 a 10 horas de uso. La aplicación que vamos a entrar en unos momentos ya cuenta con 200 juegos que están optimizados para este dispositivo. Acá podemos ver que tenemos el DIPA, tenemos botones análogos, tenemos botones de acción como también los respectivos gatillos. Acá vamos a encontrar una luz que nos va a avisar cuando está prendido el control. Como también acá tenemos una entrada para poder, micro USB, para poder cargar la batería interna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar nuestro Nexus 5. Vamos a colocar acá, luego jalamos. Y vamos a apreciar aquí que tenemos acá una pequeña curvatura que en el fondo va a ayudar a que sea mucho más ergonómico al momento que nosotros estamos utilizando este control. Entonces lo que vamos a hacer ahora en estos momentos es ingresar a la aplicación PhoneJoy para que ustedes puedan ver qué es lo que podemos hacer ahí. Vamos a darle ese pequeño tour a la aplicación, pero primero prendemos el control y podemos ver que hay una luz. Nosotros ya lo que hemos hecho es emparejarlo con nuestro Nexus 5. Y la aplicación es esta de acá que ustedes pueden apreciar. Hacemos clic ahí y vamos a poder apreciar acá. Vamos a hacer un acercamiento que vamos a tener varias opciones, categorías en caso de que ustedes quieran buscar algún tipo de juego, ya sea en 3D o en 2D, de acción. En fin, ustedes van a tener acá varias alternativas que van a poder escoger para poder encontrar la aplicación que ustedes están interesados de jugar. O en caso de que quieran ver algunas aplicaciones que están disponibles van a poder también ingresar en Future. Luego tenemos News, algunas aplicaciones nuevas que ya están disponibles y los precios en caso de que ustedes desean comprarlos que los va a derivar directamente a lo que es la tienda de aplicaciones de Android. Y las que ustedes ya tienen instalado en su celular inteligente. En este caso nosotros tenemos estas aplicaciones que están instaladas y que son compatibles con este control. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a alguna de ellas como por ejemplo Modern Combat 4 y también lo que es Asphalt 8 Airborne. Acá ya hemos ingresado a Modern Combat 4 y acá les voy a mostrar las funciones que ustedes van a tener con este control. Interesante es que dice MOGA ahí. Vamos a apretar este botoncito para ingresar al juego en sí. Y vamos a también apretar el A para que salgamos de... Estamos corriendo. Vamos a apretar este botoncito para ingresar al juego. Deja ser mucho más fácil. Vamos a apretar. Entonces así ustedes van a tener la experiencia de uso Que va a ser mucho mejor aunque no soy muy bueno en este juego Ahora lo que vamos a hacer es ir a lo que viene a ser Asphalt 8 He tratado de ingresar a la aplicación Asphalt 8 Lamentablemente luego que paso algunas partes de la aplicación Automáticamente me regresa a la pantalla inicial del dispositivo Y no he podido ingresar al juego así que he decidido ingresar a este de acá Que como ustedes pueden ver funciona sin ningún problema Vamos a poner Exhibition Match Single, vamos a OK Y ustedes pueden ir cambiando El jugador Y luego que ustedes han decidido hacer OK Acá pueden escoger qué tipo de cancha Voy con arcilla Y acá ustedes pueden ver que funciona, responde sin ningún problema Esa es la ventaja de tener un control al momento de utilizar este tipo de aplicaciones Ya que aprovechan toda la pantalla Aunque no al 100% Ya que tenemos esta parte de acá Pero así ustedes pueden ver De que es otra cosa Es mucho mejor la experiencia de ser más enfocado al juego En vez de estar poniendo los dedos en sí En la pantalla Ahora, algo que quería mostrarles a ustedes Es el hecho de que el equipo de verdad está bien hecho Es bien ergonómico Al momento que ustedes colocan la mano acá Van a tener la posibilidad de poderlo agarrar de esta manera Y se va a sentir mucho más firme Cuando ustedes lo tienen en la mano También una de las ventajas Es el precio Usualmente este tipo de controles Los vamos a encontrar nosotros por 99 dólares Al menos los que hay en el mercado Pero este de acá Pues lo tienen a un valor de 69 dólares Y encima En caso de que ustedes deseen Agregarle Por ejemplo un estuche Pues van a llegar a los 79 dólares con 99 Y en caso de que deseen También los adaptadores Pues o un cable USB Micro SD Van a llegar a los 89 dólares con 99 Si es siendo un poco más barato Que algunos de estos accesorios Que ustedes van a encontrar en el mercado Y es bien portable Ustedes pueden ver que es bien pequeño Y si tienen el estuche Pues van a poderlo Mantener protegido Sin ningún problema Y puede entrar en su maletín Entonces son algunas ventajas Que hemos encontrado En este accesorio PhoneJoy Para dispositivos con Android En caso de que ustedes Estén interesados En adquirirlo Ya saben Debajo de este video En el área de descripción Vamos a dejar el link Para que puedan ir direccionados A la página De este producto La empresa es PhoneJoy.com Ojalá que les haya gustado Este video No se olviden de hacer Click en el dedito para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Mi nombre es José De TecnoFanatico.com Y nos vemos En un próximo video También no se olviden De compartir este video En las redes sociales Chao Gracias Si te ha gustado este video Y quieres saber más Sobre celulares inteligentes Tabletas Accesorios Relojes inteligentes Y muchas otras cosas más No duden en hacer clic aquí En donde dice Suscribirse Ya que nosotros Diariamente estamos subiendo Un video relacionados Al mundo de la tecnología Y en caso quieran Seguir entreteniéndose Con nuestros videos Pues simplemente Hagan clic aquí Nos vemos Chao Gracias Gracias Gracias